Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Nacidos y nacidas en el signo de Libra. La fuerza, la carta del juicio, caballo de bastos. Wow, tremendas cartas. La fuerza, el juicio, caballo de bastos, reina de copas, los enamorados, la carta del mago. No somos monedita de oros, no somos monedita de oro para que harle bien a la gente. No estamos exentos a pasar por un momento bastante difícil en nuestras vidas, Libra. La carta de la fuerza, usted se va a enfrentar a una persona que le va a pagar mal. Una persona a quien usted ayudó, a quien usted apoyó, a quien usted respaldó, a quien por quien tú dabas la vida, por quien tú dabas todo, a quien tú la tenías en un alto pedestal. Tú lo tenías, tú la tenías en un alto pedestal. Esa persona te defraudó, te va a defraudar, te está defraudando. La carta del juicio, vas a experimentar algo a nivel espiritual, vas a desarrollar tu parte espiritual. Caballo de bastos, harás un viaje a tierras lejanas. Reina de copas, hay un embarazo en puerta. La carta de los enamorados, comienzas una relación amorosa. La carta del mago, vas a experimentar un crecimiento de tipo espiritual. La reina de oros, vas a sentarte a contar dinero. Siete de copas, vas a experimentar algo a nivel místico, a nivel esotérico. Usted experimentará un cambio total a nivel en su vida espiritual. Cinco de copas, pagarás una deuda. Usted va a saldar una deuda. Mira, librano, librana. Alguien se te cae de un pedestal o se te cayó de un pedestal o alguien se te va a caer de un pedestal o una persona se te va a perder de un pedestal. Tú te vas a sentir defraudado, defraudada de alguien a quien tú la tenías como la palma de tu mano. La tenías aquí arriba, estaba aquí arriba. Y esa persona se defraudó una persona a usted. Una persona la va a defraudar, alguien lo va a defraudar o una persona no va a ser sincera, no va a ser sincero con usted. Una persona le va a mentir, una persona no le va a ser honesto. Tú aquí vas a cerrar tu círculo amistoso, tú aquí vas a cerrar tu círculo familiar, tú aquí vas a cerrar tu círculo de familia, tú aquí vas a cerrar tu círculo de la familia. Entonces. Vas a ser como más cuidadoso, más cuidadosa, más delicado, más delicada. Vas a proteger tu círculo del hogar. Ahora no va a ser como antes. Para que ahora la gente cuente contigo, tiene que volver a nacer. No vas a ser la misma persona de antes, porque aquí hay personas a quienes tú le dabas todo lo mejor que tú tenías. Para agradarles. Tú eras complaciente con esa persona. Tú eras diligente con esa persona y esa persona tristemente te falla. La reina de copas. Usted se va a enamorar de alguien. Veo la reina de copas. Tú vas a escuchar una noticia que te va a tomar por sorpresa a usted. Un difunto le va a revelar cosas en sueños. Usted cuando duerme tiene perturbaciones. Usted cuando duerme tiene revelaciones. Usted cuando duerme le da como escalofrío, le da como perturbación, le da como sensaciones extrañas. La carta de los enamorados. Reina de copas. La carta del mago. Usted va a ir a la casa de un amigo o de una amiga que tiene un altar. Y en esta casa vive una señora mayor. Un hombre mayor que no te conoce. Un hombre mayor que no te conoce. Te va a dar la mano. Te va a saludar y va a sentir algo de ti que quizás no le gusta o va a sentir algo de ti que te lo tiene que decir. Te va a decir cuando te vea. Cuídate de una persona a quien tú le abriste la puerta de tu casa. A quien tú le abriste la puerta de tu corazón. Una persona por quien tú dabas todo lo mejor que tenías. Esa persona te traiciona o te está traicionando o te va a traicionar. Copas, oros. Usted va a sentarse a contar un dinero que necesita. A usted le van a dar un préstamo. Usted va a solicitar un préstamo. Vas a tener un hecho curioso con un hermano o con una hermana que va a ser diagnosticado con una situación médica. Un hermano o una hermana va a tener un diagnóstico clínico que te va a afectar emocionalmente. De repente te va a causar preocupación. Tú vas a pasar por un momento muy duro de la vida. Vas a estar solo, sola. Son pocas las personas que van a estar a tu lado. Y ahí tú es donde tú vas a ver realmente quién es quién en tu vida. Ahí es donde tú vas a ver realmente quién es quién en tu vida. Copas, te vas a enfocar, te vas a refugiar en los brazos del Señor. Vas a orar, vas a pedirle al universo, te vas a pedir al cosmos, te vas a pedir al cielo que te ayude. Usted va a necesitar unas oraciones, va a necesitar unas palabras de aliento porque siente que tiene demasiadas tribulaciones, porque siente que tiene demasiadas preocupaciones, porque siente que tiene demasiadas angustias, porque siente que tiene demasiado tormento, porque siente que está pasando por momentos muy difíciles en tu vida. Veamos. Veamos. En la parte de tu salud. El colgado, la luna, el mundo, en la parte económica, el emperador, la sacerdotisa, caballo de copas, oros. En la parte de tu salud. Cuidado aquí. Proceso urinario. Los riñones. Cálculos en los riñones. Proceso urinario. Tal vez. Una infección urinaria. Tu médico te va a dar el tratamiento necesario. Cuidado también cuando tomes productos lácteos. La lactosa. Problema también con alimentos que tienen mucho gluten. Cuidado también con esos alimentos que te propician una reacción corporal que te causa preocupación. Mire, si tú tienes problemas hormonales, evita comer alimentos que alteren tu metabolismo. Sobre todo, si vas a tomar líquidos, trata de que acorde a tú, a lo que te diga tu médico. Tú vas a tomar acorde a tu peso. En la parte de tu salud siento que hay algo en tu salud que tú estás descuidando. Usted no puede descuidarse ni un minuto. Usted no puede descuidarse. Tu salud es lo principal que tú tienes. Tú quieres vivir. Tú quieres estar con tu familia. Tú deseas compartir con tu familia. Tú necesitas estar con tu familia. Y tienes que vivir. Tienes que ser feliz. Lucha. Hazte tus exámenes médicos. Prepárate. Yo te digo las cosas por lo que veo, por lo que siento. Y aquí la luna. En la parte de tu salud. Bastos. Vas a estar un poquito angustiado, angustiada. Son tantas cosas. Un proceso de infección urinario. Cálculos en los riñones. Las vías urinarias. Algo. Te vas a hacer un eco para ver cómo está la cosa. De repente, todo va a estar bien por la ley magnánima del universo. Vas a mejorar en tu salud. Vas a tener vida. Vas a tener salud. En la parte económica. En la parte económica. Usted va a tener una suerte que pocas veces ha tenido en su vida. Usted va a tener una gran suerte que pocas veces ha tenido en su vida. Caballo de copas. La sacerdotisa. La carta del emperador. Vas a iniciar unos estudios. Vas a hacer unos estudios para prepararte profesionalmente. Para crecer profesionalmente. En la parte económica. Tú no te quieres quedar atrás. Tú necesitas billete. Tú necesitas prosperar. Necesitas tener riqueza. Necesitas tener abundancia. Necesitas tener éxito. Necesitas lograr las cosas que quieres en tu vida. Necesitas avanzar. Crecer. Necesitas en la parte económica. Invertir. Negociar. Pactar. Para ganar buenas comisiones. Buenos bonos. En lo laboral. Oros. Espadas. En la parte laboral siento. Ya ha llegado la hora. De que tú te desprendas. Tienes que tener tu negocio propio. Usted va a tener su negocio propio. Vamos. Ponle corazón. Vamos. Ponle pasión. Imprégnale pasión. Ponle corazón. Tú no te puedes quedar atrás. Tú te lo mereces. Pero es una persona noble y honesta. Tú eres una persona noble y honesta. Pero es una persona emprendedora. Pero es una persona luchadora. Pero es una persona creativa. En la parte de tu trabajo. Propuestas para que cierres ciclos. En la parte de tu trabajo, hermano. No está para perder tu tiempo. Vas a cerrar ciclos. Te vas a dar una nueva oportunidad para emprender tu negocio. Libra. Tú no estás para perder tu tiempo. El tiempo pasa muy rápido. No te está dando cuenta. Vienen detrás de ti personas con conocimiento. Quizás conocimientos más, más empoderados que los tuyos o menos empoderados que los tuyos. Tú estás en un momento para crecer, para prosperar, para tener éxito, para tener abundancia, para tener riqueza. Veamos, en el amor. En el amor. Copas. Copas. Oros. Solteros. La rueda de la fortuna. La estrella. La fuerza. En la parte del amor. Copas. Tú no estás para perder tu tiempo con nadie. Tú tienes tu pareja. Pero aquí tú sientes que tú no estás para estar vigilando a nadie. Cada quien es adulto y sabe lo que tiene que hacer con su vida. Tú le das la confianza a tu pareja. Si tu pareja falla, se come la luz, se pasa la luz. Se termina esta situación. O sea, tú no estás, tú no estás para perder tu tiempo. Tú no estás para perder tu tiempo. Tú estás para crecer, para prosperar, para evolucionar en tu relación de pareja. Ahora, son adultos. Tú sabes lo que a ti te gusta. Tú sabes lo que le gusta a tu pareja. Tú sabes lo que quiere tu pareja. Pero usted, amiga, amigo del signo de Libra, usted le da toda la confianza a su pareja. Si se equivocó, se equivocó ella o él. No tú. Tú tienes tu cara bien en alto para saber qué quieres con tu vida. Ahora, quiere cometer errores. Tú vas a ver las cosas. Tú vas a observar las cosas. Si se come la luz, se terminó la película. Soltero. Tú no estás para perder tu tiempo, amiga. Tú quieres billete. Tú quieres prosperar. Exámenes médicos. Tú vas a tener una gran suerte. No pierdas tu tiempo con personas que te hacen perder el tiempo. No pierdas tu tiempo con personas que no te ayudan, que no te apoyan, que no te aportan. No pierdas tu tiempo con personas que no creen en ti. Vas a tener una gran fortuna. Copas, no será hoy, Libra. No será hoy, será mañana. Pero yo te puedo asegurar, a usted le viene una faga de dinero en sus manos. Pero yo soy una persona pobre. No tengo dinero. Amiga, en este momento tu aura, tu energía dice que tú tienes que buscar la manera para construir tu futuro. Para hacer que tu futuro prospere, para hacer que tu futuro llegue al éxito, para hacer que tu futuro alcance la riqueza, la prosperidad y la abundancia que tanto se merece. Entonces, hablamos la riqueza, la fortuna. Opas, vas a estar feliz porque vas a dar ese importante paso en tu vida. Soltero, vas a estar feliz porque vas a crecer, porque vas a prosperar, divorciado, divorciada, viudo, viuda. Tú estás divorciado, divorciada. Ya tú no quieres a personas a tus lados deshonestas. Te vas a hacer baños. Te vas a hacer limpiezas. La fuerza. Vas a vivir un déjà vu o vas a vivir una premonición o vas a vivir una precognición. Pero lo que yo te puedo decir es que a nivel espiritual. Lo que yo te puedo decir a nivel espiritual, amiga, vas a en un sueño, vas a divisar tu futuro. Vas a ver tu futuro, viudo, viuda, divorciado, divorciado. Vas a soñarte en tu futuro. Vas a hacer una premonición, una precognición. Vas a vivir un déjà vu en tus sueños. Vas a tener una experiencia con tu futuro. Y te digo algo. Escríbelo. O te casas. O te mudas. O te pagan un dinero. O terminas una situación con alguien que no te mereces. Veamos. Primer decanato del signo de Libra. Vas a comenzar unos estudios. Vas a recibir ayuda espiritual. La luna. Un espíritu. Usted le hizo una promesa a alguien que está fallecida. Usted vio fallecer a una persona. O usted vio partir a una persona. O usted vio alejarse a una persona de su vida. En un sueño. Vas a vivir algo que va a cambiar tu vida. En un sueño vas a vivir algo que va a transformar tu vida. Segundo decanato. Vas a tener dinero, fama y poder. Vas a viajar. Usted va a viajar, amiga. Amigo. Prepárese porque usted cruza frontera. Prepárese porque a usted le llega un documento legal importante. Segundo decanato. Vas a ir a un lugar que tú fuiste una vez en tu vida. Y a este lugar que tú vas a ir. Vas a tomarte todas las fotos que una vez te tomaste. Pero que una vez perdiste por la irresponsabilidad de una persona que por celos las destruyó. Vas a viajar a un lugar que te mereces. Pero estar de ganato. Te vas a hacer un tratamiento de salud. Vas a recibir una faja de dinero. Te van a pagar dinero. Vas a cobrar un dinero. Copas. Vas a hacerte una revisión médica. O te haces una cirugía ambulatoria. O vas a hacerte un tratamiento médico ambulatorio.